JN Noticias Jesús, hijitos míos, amados entre vosotros, solía decir San Juan Evangelista, el más joven de los apóstoles y a quien se distingue como el discípulo amado de Jesús. Fue quien acogió a la Virgen María en su casa y es patrón de teólogos y escritores. Su fiesta se celebra 27 de diciembre, un día como hoy. Y nos vamos a otra información. En este tiempo de Navidad, el ministro provincial de la provincia de San Francisco, Solano, ha enviado un saludo a todos los miembros de la congregación franciscana y también a la feligresía en general. ¿Qué tal amigos que nos siguen aquí en los medios de comunicación de la página de la provincia misionera de San Francisco, Solano? En este momento quiero dirigir mis palabras para hacer llegar un saludo a todos los hermanos de la provincia, a nuestros hermanos que están en el extranjero, a nuestro hermano Marco Boatay, a Robert, a Iván y a Juan, que se encuentran en Jerusalén y que seguramente en este tiempo de Navidad están cercanos a los santos lugares que han presenciado la encarnación de nuestro Señor. A todos también nuestros hermanos que están en la provincia de la Inmaculada Concepción de España y que también nos siguen, ¿no? Un saludo para todos ellos, a todos nuestros amigos, benefactores y personas que trabajan con nosotros, religiosas de las misiones, que han trabajado fuertemente en la labor de la evangelización con nuestros hermanos misioneros. A todos les hago llegar un saludo de Navidad, un saludo de que el Señor nazca en nuestros corazones y que ese niño de Belén al cual tenemos que mirar, dice el Papa Francisco, haciendo silencio y que Él nos hable desde su pequeñez al corazón. Y la gran lección que nos da el Señor en el tiempo de Navidad es el hecho de cómo Él llega a nosotros. Llega a nosotros, como dirá San Francisco de Asís, con una gran sorpresa, que aquel que ha creado el cielo y la tierra con sus manos, ahora necesita del abrigo, de los pañales y del calor de una familia. Y evidentemente la salvación llega a partir de una familia. En el Belén que nosotros armamos, ponemos un padre, una madre y un hijo, para que el Señor, a través de esta gran lección, mueve el corazón a buscar la salvación desde dentro de la misma creación. Atención amigos, CEDAPAL ha suspendido el suministro del servicio de agua potable en varios distritos de la provincia del Callao, debido al avance en las obras de la línea 2 del metro de Lima y Callao. El corte de agua se da desde esta mañana, a las 8 o 9 de la mañana, fue el corte en la zona de La Punta, Bellavista, La Perla y el Callao, en el centro de la provincia constitucional, según ha anunciado la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao. ¿Hasta cuándo será este corte? Pues hasta mañana, sábado 28 de diciembre, a las 8 de la mañana, que se irá restableciendo el servicio de agua potable de manera paulatina. Y del 1 de enero hasta el 12 de abril, se llevará adelante el Plan Verano 2020, que busca beneficiar a los conductores de vehículos que retornen de la zona sur de nuestra capital, hacia Lima, con un cambio de sentido del tránsito en los carriles de la carretera Panamericana Sur. En conjunto con Ruta de Lima, está planteando ya el inicio del Plan Verano 2020, a partir del 1 de enero. Esto quiere decir que los vehículos que empiecen a salir aproximadamente en 200.000 unidades, a partir del día de hoy, viernes, sábado, domingo y hasta el día 31, van a retornar el 1 de enero, con un cambio de sentido en la Panamericana Sur, desde la altura del distrito de Santa María del Mar. Los vehículos que vienen del sur en dos carriles, en su sentido original, entran por un entrecruzamiento a la altura de Santa María del Mar, y van a tomar estos carriles que normalmente son de norte a sur, a sur a norte. De esta manera vamos a tener cuatro carriles de circulación, en el sentido de sur a norte, hasta el intercambio Arica, del intercambio Arica al intercambio Tocongo, de los tres carriles que existen, un carril viene en su sentido original de norte a sur, se mantiene para venir por el intercambio Arica y tomar la vía libre, la antigua Panamericana Sur, y los otros dos carriles llegan hasta el puente a Tocongo, donde retornan hacia el sentido sur a norte. Aumento de 13 casetas provisionales, que van a servir para que los vehículos no hagan tanta cola, van a implementar también ambulancias, sistemas de vehículos de auxilio vial, grúas, y bueno, lo que acá también queremos resaltar es que nosotros también contamos con el apoyo de la Policía Nacional, la Policía de Tránsito, quien va a cautelar toda la seguridad vial a lo largo de esta ruta. Hacemos una pausa, volvemos con más información para ustedes. El presidente de la República, Martín Vizcarra, estuvo esta mañana en la ciudad de Arequipa, donde ha cumplido una serie de actividades, una de ellas, la inauguración de la institución educativa, Cristo Rey, en Cámana, también ha dado otras declaraciones. Muchas gracias, y es todo, gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Crisel, por tus palabras y por compartirnos tu emoción, que nos emociona a todos también. También, familia, autoridades, alcaldes, congresistas, todos han tenido que contribuir para llegar. Y así todo, no ha sido fácil. Se empezó a construir esta institución educativa el año 2017. Después de un año de trabajo, se paró. Y estuvo parado casi un año. Y miren, teniendo a los alumnos, estudiando en módulos, parado un año en la construcción. En medio de condiciones que no son las más adecuadas para impartir una buena educación. Y es por eso que se priorizó para este año 2019, reiniciar el trabajo y no parar hasta concluirlo. Y cumplimos la meta. Porque antes que termine el año, ahora ustedes tienen su infraestructura concluida. Yo vine para ver la obra de agua potable. Y ahí cuando vine para ver la obra de agua potable, ahí me pidieron que reiniciemos la institución educativa. Ustedes estaban ahí, estaban ahí con sus letreritos, ahí pidiendo, reclamando lo que era justo. Asumimos. Estaban ahí, en el cerro. Estuvieron. Ahí en la parte alta del cerro estaba la directora. Conocimiento, salud y educación. Y ustedes lo saben. Porque yo he visto en las palabras emocionadas de la alcaldesa, en las caras de ustedes, los docentes, lo que significa la educación. Y entonces eso nos da optimismo. Porque vemos gente comprometida, gente de vocación. Que toma la docencia no solamente como un trabajo, toma como un servicio. Un ánimo de ir pensando nuestras innovaciones, de ir pensando qué cosas nuevas vamos a hacer. Los proyectos educativos, nuestro trabajo con las familias, con nuestros estudiantes. Cómo vamos a aprovechar esta nueva infraestructura. Agradecerles mucho, comprometernos. Porque cada cosa buena que nos pasa o cada desafío que tenemos es para comprometernos más con nuestra educación de nuestro país. Cada uno de nosotros, si estamos aquí enfrente, o profesoras, profesores, estamos ahí, somos producto de la educación. De nuestros maestros, de nuestras maestras, de nuestra escuela pública. Así es que comprometernos a seguir mejorando. Bien también decía la directora, el propósito de una escuela, de todos los que trabajamos aquí, con las familias, es que nuestros niños aprendan. Ese es el propósito final. Y un equipo de médicos del Servicio de Ophthalmología del Instituto Nacional de Salud del Niño ha encontrado un nuevo tratamiento para la enfermedad visual conocida como ojo perezoso. Biopía u ojo perezoso es un problema que afecta al 8% de los niños en el Perú. En ocasiones, se presenta con estrabismo. Suele tratarse hasta los 8 años con el método convencional, como parches y lentes. ¿Pero qué es el ojo perezoso y cómo se origina? Es la incapacidad de un ojo de ver correctamente a pesar del uso de anteojos. Cuando el ojo no aprende a ver hasta los 8 años, se les recomienda un jarabe creado por el Instituto Nacional del Niño. Una medicina que promete ser la cura para la ambliopía. Hay investigaciones a nivel mundial. Una nuestra, también hecha acá en la institución, entre el periodo de 2012 y la cual pudimos publicar en el 2016. En la cual encontramos que la levodopa, que es un medicamento que se usa para el tratamiento del Alzheimer en jóvenes y en adultos, podía y mejoraba la visión. Pero, bueno, esa publicación la hicimos y encontramos que funcionaba muy bien en los niños que tenían ambliopía refractiva. O sea, la ambliopía que depende del ente. La levodopa es un medicamento que lo que busca es reactivar algunos receptores de levodopa que están en la retina y en el cerebro. Y el neurotónico que le asociamos, es que el complejo B, lo que busca es también lo mismo. Hacer que esas neuronas que están, digamos, anérgicas, recuperen energía y puedan ser activadas en forma adecuada. Entonces, esas son las ventajas de este producto. Esperamos que lo único que se pueda hacer es que sirva a los niños que lo requieren y que sea un posible tratamiento cuando ya todo está perdido. Siempre la detección a tiempo evita problemas futuros. Pero si ese no fuese el caso, la consulta es una obligación con los especialistas del Hospital del Niño de Breña. Con solo siete meses de edad, Charles McMillan es el alcalde simbólico de una localidad de Texas, Estados Unidos. Y esto tiene que ver con una ayuda solidaria a los bomberos de la zona. Con solo siete meses de edad, Charlie McMillan es el alcalde honorario de su rancho en Texas. Sus padres adoptivos compraron en octubre el título de una subasta realizada como parte de una campaña de recolección de fondos para los bomberos de su comunidad de Whitehall, Texas. Pero luego se dieron cuenta de la influencia que el pequeño alcalde tenía en la gente de Whitehall con su eslogan de campaña, Haz que Estados Unidos sea amable otra vez. Es realmente genial cómo eso llegó a la gente. Han dicho que solo un poco de amabilidad es muy útil. Y en este momento de división política y cultural en Estados Unidos, es bueno ver como un bebé, un niño de siete meses, con una promesa de campaña de hacer a Estados Unidos amable nuevamente, podemos. Creemos impactar un cambio. Sus padres dicen que el pequeño alcalde no es republicano ni demócrata. Ellos forman parte de la Junta de Desarrollo del Centro de Ayuda para el Embarazo de Houston, una organización cristiana que aleja del aborto a mujeres con embarazos no planificados. Así que la agenda del joven alcalde promueve el patriotismo, la adopción, y el pequeño se ha convertido en la nueva cara del movimiento antiabortista o provida en Estados Unidos. Con Charlie como producto de un embarazo de crisis, nuestro mundo necesita saber cuán importante es que ya no se permita el aborto. Y que estos pequeños, solo para pensar en lo que hubiera pasado, si su madre hubiera elegido el aborto, no tendríamos a este niño aquí. Así que creo que es una plataforma increíble, maravillosa. La aparición del pequeño alcalde ocurre en un contexto en que los defensores del derecho al aborto temen que la Corte Suprema invalide el fallo que hace 46 años legalizó la interrupción voluntaria del embarazo. La Corte Suprema debería pronunciarse en la primera mitad de 2020 sobre una ley de Luisiana que, según sus críticos, obligaría el cierre de la mayoría de las clínicas de aborto del Estado. Y a la espera de asilo en los Estados Unidos, cientos de hondureños, nicaragüenses, mexicanos y salvadoreños pernoctan en los alrededores de la frontera en ese país. Los niños migrantes han olvidado por un momento las dificultades y han recibido regalos por Navidad. Venimos a obsequiarles un pan, unos juguetes, y para que tengan una Navidad igual que todos nosotros aquí en Ciudad Juárez. El grupo denominado El Cartel, conformado por más de 400 aficionados del Fútbol Club Juárez, repartió donas y juguetes. Aunque algunas noches el termómetro marca 7 grados bajo cero, unos 400 migrantes mexicanos permanecen junto a tres puentes internacionales de Ciudad Juárez. Aunque agradecen la atención, estos migrantes todavía esperan el mayor regalo, poder entrar a Estados Unidos. Jóvenes autistas y con síndrome de Down se desenvuelven trabajando en cafeterías en Francia. De esta forma brindan una atención muy adecuada. Un café, una sonrisa y una oportunidad son los ingredientes de la fórmula de Café Jaugé. Con mimo y esmero, estos jóvenes con discapacidad ponen lo mejor de sí mismos en este proyecto. La idea de abrir estos establecimientos llegó a su fundador, Jan, casi por casualidad. Un día un joven autista de unos 20 años me pidió trabajo. Le respondí que no tenía trabajo para él. Acudió a mí muy feliz y animado, pero cuando le dije eso se entristeció mucho y se enfadó. Me dijo, es injusto porque quiero un empleo. Me gustaría ser útil, puedo ser útil. Así que alguien me tiene que dar un trabajo. El empresario quedó impactado por estas palabras y comenzó esta iniciativa que es mucho más que un primer empleo para estos jóvenes. Esas personas hacen un excelente trabajo. Cocinan, sirven y están orgullosos de lo que hacen, ya que gracias a su trabajo reencuentran su dignidad porque perciben un salario. Todos ellos trabajan en el corazón de la ciudad donde hay buenos restaurantes, modernos y sofisticados, porque se merecen trabajar en un lugar bonito. Bienne y Marie fue el primer asistente Jojé de estas cafeterías y por eso tuvo el honor de entregar al papá un paquete de café tostado por la familia de Café Jojé. Acudieron a Roma para este encuentro que Francisco mantuvo con jóvenes empresarios franceses. Ha sido muy emotivo. Me gusta la sencillez del papá. Jan ha abierto ya tres cafés Jojé, donde uno de cada cuatro empleados tienen síndrome de Down o es autista. La idea es extender la iniciativa por toda Francia y también exportarla afuera, porque sabe que estos lugares envían un potente mensaje. Muchas personas con discapacidad mental son apartadas porque nosotros tenemos miedo de ellas. Cuando veo a estos jóvenes, cómo progresan y aprenden, somos en realidad nosotros los que aprendemos y progresamos. Aprendemos sencillamente que la vida es bella, porque la vida cuando aceptas la fragilidad, cuando aceptas que el otro tiene una diferencia, una discapacidad, te hace descubrir la belleza de la vida. Aprendemos lo que yo creo que es un mensaje fuerte, que es el mensaje de Cristo, es decir, el mensaje del amor a través de los más pequeños. Una idea sencilla, como es una cafetería, se ha convertido en un ejemplo extraordinario de que no hay barrera que no pueda derribarse con amor y un poco de ayuda. Frío en Belén es el nombre de un disco que es todo un éxito en Internet y que ha sido interpretado por un grupo de niños en España. Este es el primer villancico original del coro de Tajamar, un grupo de Madrid de niños de entre 9 y 11 años. Desde hace tiempo, cada Navidad, triunfaban en YouTube convirtiendo en villancicos grandes éxitos del pop. Este año han querido hacer una canción original. Se llama Frío en Belén y cuenta la historia del nacimiento de Jesús tal y como lo vivió San José. El proceso de composición empezó con la idea que tuvimos el director del coro, Raúl Arrochello, a la hora de querer engrandecer un poco la figura de San José, que parece como el personaje escondido de aquella noche. Y entonces nos centramos en hacer una letra en la que se mostraran las maravillas que pudo vivir San José. Durante 10 años han convertido a villancicos canciones de otros artistas, desde Michael Jackson a Melendi. Para el director del coro, el villancico de este año marca una nueva etapa para su música. Con el incógnito se respira paz, se respira amor, hasta el cielo vuela mi corazón. Teníamos un bagaje para hacer ya una composición más original nuestra, con el esfuerzo y sobre todo el reto que conlleva hacer una canción así. Y la verdad es que nos sentimos orgullosos de cómo ha salido este año y esperemos que muchos años más. Raúl Arrocha dice que los villancicos son el medio perfecto para cultivar el verdadero sentido de la Navidad entre los más pequeños. Los villancicos son una forma de expresar la alegría que uno siente ante el mayor acontecimiento de la humanidad, que es que Dios se encarna, se hace hombre. El coro de Tajamar por ahora no tiene previsto actuar fuera de su ciudad, pero ya han conseguido llegar al resto del mundo a través de YouTube. Un accidente de avión en Kazajistán ha dejado al menos 12 personas fallecidas y 66 heridas, cuando un Fokker 100 perteneciente a una compañía low cost se estrelló tras despegar del aeropuerto de la ciudad de Almaty. El avión se partió en dos y chocó contra una estructura de dos pisos. La aeronave, un Fokker 100 de la empresa kazaja de bajo costo Beker, conectaba la ciudad de Almaty con la capital Nur Sultán. El avión perdió a altitud poco después del despegue. Al menos 100 personas estaban a bordo, incluidos los miembros de la tripulación. El viceprimer ministro de Kazajistán expresó sus condolencias. En nombre del gobierno de Kazajistán me gustaría expresar mis condolencias a las familias de las víctimas. Nadie se quedará sin el apoyo del Estado. También se enviaron refuerzos al sitio para ayudar a rescatar a los heridos. La aerolínea Beker tiene siete aviones de este tipo de fabricación neerlandesa. Y del 27 de diciembre, es decir, hoy hasta el 4 de enero, tiene lugar un viaje solidario a Jerusalén, Palestina e Israel que ha sido organizado por la Mesa de Paz junto con la Coordinación Nacional de Organismos de Paz y Derecho Humano de la ciudad italiana de Perugia, en el que participan representantes de municipios, escuelas, asociaciones y ciudadanos. Es decir, ha comenzado en Belén una nueva iniciativa por la paz en Medio Oriente. Una información que ha sido destacada por Vatican News. Y varios países asiáticos han conmemorado 15 años del devastador tsunami que azotó el Océano Índico y que dejó más de 200 mil fallecidos. Son las mismas playas que impactó el tsunami que cobró la vida de al menos 230 mil personas hace 15 años. Deriset Yawam perdió a su madre, su hermano y sus abuelas cuando las olas golpearon su poblado al norte de la isla de Sumatra, en Indonesia. Para sanar, él empezó a surfear un año después de aquel 26 de diciembre de 2004. Todo empezó muy cerca de aquí, con un terremoto de magnitud 9,1 que desencadenó en uno de los tsunamis más catastróficos de los que se tenga registro. El desastre llegó hasta Somalia, en el este de África, donde murieron al menos 289 personas. Pero las cifras son referenciales. Se estima que 35 mil personas murieron en Sri Lanka, otras 16 mil en la India, cerca de 8 mil en Tailandia y al menos 170 mil personas perdieron la vida en Indonesia con las olas de hasta 17,4 metros de altura que barrieron con varias poblaciones de la isla de Sumatra. Muchas poblaciones del sudeste asiático conmemoraron a las víctimas de la tragedia. Luego del desastre, los países de la región crearon un sistema de alerta temprana. Pero hay críticas, particularmente en Indonesia, donde algunos mecanismos de monitoreo ya no funcionan y hay quienes dicen que hacen falta campañas de información para preparar a los pobladores a reaccionar ante las emergencias. Y desde Venezuela llega esta información. El obispo de San Cristóbal celebró la Navidad con los enfermos del Hospital Central. Se trata del obispo de la diócesis venezolana, Monseñor Mario Moronta, que ha celebrado el inicio de este maravilloso tiempo litúrgico con los pacientes del Hospital Central de San Cristóbal, compartiendo con ellos en la mañana del 25 de diciembre momentos de oración y una tradición en general. Y el Papa Francisco ha escrito nuevamente sobre este tiempo de Navidad en su cuenta de Twitter y ha dicho lo siguiente. El Belén Navideño nos recuerda la importancia de detenernos a contemplar, porque sólo en el recogimiento podemos acoger lo que verdaderamente cuenta en la vida. Sólo si dejamos fuera el ruido del mundo, nos abrimos para escuchar a Dios que habla en el silencio. Sigan al Papa Francisco en arroba pontifex-es. Amigos, hasta aquí la información. Como siempre, gracias por su preferencia. Nos reencontramos Dios mediante el lunes con más. Cuídense.